Para este look y este ojo, vamos a aplicarlo de esta manera. Es un trabajo muy sencillo que se puede hacer muy rápido y el ojo queda hermoso y muy natural. También se puede utilizar para ir al trabajo. Ahora elegiremos una zona. Como una pequeña sombra que define nada más. Es una sombra que apenas la podemos apreciar. De la manera en que yo les estoy mostrando. Rosa, poner en el principio, en el lagrimal del ojo. Y la banana del ojo o la almendra, vamos a aplicar un blanco que nos va a dar muchísima luz en ese ojo y abajo del hueso de la ceja. Esto es un look muy suave y muy natural. Ahora nos vamos a ir con el siguiente. Vamos a tomar este café. Como delineador. Acá lo engrosamos un poquito, nada más. Simplemente nude de los ojos. Y ahora... Lo van a utilizar como delineador también en la parte de abajo del ojo. Van a utilizar un delineador beige, puede ser plateado, puede ser blanco y lo van a poner en el interior del ojo. Lo encuentres, unifica con una brocha gruesa y la verdad es que es un rímel. Que quede mi hermosa. Una capita más. Y ustedes van a ver qué bonitos ojos y qué naturales se ven para la escuela, para el trabajo. Y estamos muy naturales. Cuando manejamos estas tonalidades dura mucho más, necesita menos retoque. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!